Música Hola, mi nombre es Edith Martínez Guzmán, formo parte de la fracción parlamentaria del partido Encuentro Social, lo vengo del estado de Jalisco. Música Y tengo muy claro que necesitamos llegar a esta legislatura para ser la voz de todas aquellas personas que hoy nos han confiado a nosotros la oportunidad de traer aquí sus preocupaciones, sus temas, sus inquietudes y por supuesto trabajar por el bien común de cada uno de ellos. Hay temas que en particular me han compartido a lo largo de este proceso y que hoy quiero posicionar dentro de la cama. Por supuesto que la preocupación por el tema de la familia es fundamental y el asunto de la niñez, como cuestiones que tenemos que proteger desde el estado para asegurar un México tal y como lo hemos soñado. Música